La televisión colombiana cumple 70 años Son 70 años ¿Quién nos van a invitar a un cóctel de esos? El gran reto de nuestra tele 70 años de historias No, ya no estoy dándole Los minutos bajo el brazo Hablando solo Yo de lo que me acuerdo es la primera escena de amor de los dos O sea, si te acordás Divino, Clark Gable RCN ha estado ahí desde el comienzo Especial 70 años Millones de historias Lunes festivo, primero de julio 9 y 30 de la noche